El proyecto Baracombal pretende detectar, coordinar y analizar los varamientos de especies protegidas de grandes vertebrados marinos en el litoral de la Comunidad Valenciana con el fin de conocer sus problemas de conservación y mejorar el estado de sus poblaciones. Ante el varamiento, la captura accidental o el avistamiento de cetáceos, tortúas marinas o el asmobranquios en alta mar con signos de presentar algún tipo de problema, el particular que ha observado el suceso, contacta con el 112 que a la vez nos llama a nosotros, a la Unidad de Zoología Marina de la Universidad de Valencia. Si el animal está vivo, derivamos el aviso al personal veterinario de la Fundación Oceanográfic. Si el animal está muerto, pero en avanzado estado de descomposición, gestionamos su retirada a través de los servicios municipales. Mientras que si el animal está muerto, pero su estado de conservación es óptimo, a través de la Generalitat Valenciana, gestionamos su traslado a nuestras dependencias, a la Unidad de Zoología Marina, donde junto con el personal veterinario de la Fundación Oceanográfic le realizamos una necropsia, es decir, un análisis exhaustivo tanto de la parte externa como de la parte interna del animal. Son animales que son muy difíciles de estudiar en el mar, entonces todos estos datos que obtenemos de los animales varados nos dan muchísima información súper valiosa. Por ejemplo, su carga parasitaria o la composición de su dieta. Este análisis permite conocer las causas de la muerte que ha sufrido el animal. Nos ha proporcionado y nos proporciona toda una serie de información importante acerca de estos animales. La cuestión fundamental es que gracias a precisamente a este seguimiento a lo largo del tiempo, nos ha permitido, por ejemplo, detectar eventos verdaderamente de repercusión internacional, como fue la aparición de una mortandad masiva de delfines en el Mediterráneo. Durante estos 30 años que ha funcionado la red de varamientos de la Comunidad Valenciana, hemos registrado unos 1.600 delfines y 2.000 tortugas que nos han aportado información, por ejemplo, en el caso de las tortugas, cuáles han sido las causas de muerte más no naturales que han sufrido, como son la pesca occidental o, por ejemplo, en cetáceos hemos podido saber también cuáles son las enfermedades que tiene. La importancia de la conservación de cetáceos y tortugas marinas es vital para los ecosistemas marinos. En primer lugar, son especies muy longevas y, por lo tanto, son excelentes indicadores de la salud de los ecosistemas marinos. Donde hay cetáceos y tortugas marinas, quiere decir que esos ecosistemas marinos están bien conservados. Por otro lado, como son animales muy longevos, son grandes indicadores de la contaminación del mar en sus tejidos, en el tejido graso de los cetáceos o en los huesos o en el caparazón de las tortugas, podemos ver la acumulación de contaminantes a largo plazo y, por tanto, ver cómo va la contaminación en el mar. Entonces, conservándolas a ellas, podemos conservar los hábitats en los que ellas se encuentran. El proyecto Baraconval está subvencionado por la Fundación Biodiversidad para el refuerzo de redes de varamientos y rescate de especies marinas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.